Música Yo me decidí estudiar en esta universidad por recomendaciones de profesores de colegio y escuché que era una buena universidad y aparte que era nueva y más que todo en la Facultad de Ingeniería Agraria porque nosotros nos dedicamos al campo ya que yo vivo en la campiña de Huacha y no sé, tuve preguntando así y me recomendaron esto, más que otras universidades más que todo por la plana de docencia que tiene, que es altamente calificada y más o menos por la zona en la que se ubica y cómo es la universidad Yo aquí he aprendido muchas cosas, me he dado cuenta que los profesores siempre solventan tu satisfacción del interés de conocer como alumno y nada, que simplemente la mayoría se enfoca en cada uno en sus ramas de manera total cubren todas nuestras expectativas, no solamente como docentes sino también como personas Aprendemos muchas cosas, ya que creo que esta universidad no solo se distingue por el hecho de enseñar de alumno a profesor sino también hay una amistad detrás de todo y aparte por, nos enseñan a ser mejores humanos tanto nos forma, una formación profesional y una formación como persona Yo me proyecto como más adelante invertir en mis campos en la cantidad que tengo, la mitad, el 50% del signo de plantas y el 50% para crianza, así me veo yo más adelante ya también capaz de estar exportando exportando, no solamente frutas o cuestiones así, sino animales quizás ¡Ya he aprendido, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!